La verdad es que me parece que se han dicho muchas cosas importantes, además esta es una asamblea muy particular también porque está recorrida por este sentimiento de admiración y de amistad que sentimos por Horacio y creo que, bueno, nos sentimos como decía Ricardo más cerca de Horacio cuando discutimos estas cosas, ¿no? Creo que no hace falta decir que estamos haciendo votos por su pronta recuperación, que estamos haciéndole un homenaje también a un compañero portón que significa para nosotros, pero me parece, insisto, que el mejor homenaje es seguir este debate porque le encantaría a Horacio estar en esta discusión. En la coordinación de Carta Abierta, como decía Guillermo, empezó este debate, se dijeron algunas cosas, fue la noche anterior a que Horacio tuviera el problema que motivó su internación y seguramente él también habrá seguido pensando cómo continuamos este debate en la asamblea. Bueno, en primer lugar me sumo a todas las expresiones de reconocimiento a la tarea de Ricardo y de sus compañeros porque creo que realmente el foro fue de una importancia notable. Y me parece que aquí esto ya se ha dicho, yo quiero pensar un poco qué es lo que nos deja a nosotros el foro, no sólo en el sentido que lo reclamaba la compañera, es decir, cómo se puede seguir difundiendo las intervenciones y haciendo los trabajos que seguramente ellos están planteando hacer, sino qué nos deja a nosotros políticamente para trabajar también, es decir, en esta coyuntura política tan importante y tan difícil que estamos viviendo y para discutir también como hacemos habitualmente en Carta Abierta, cuáles son los aspectos más positivos y cuáles son las asignaturas pendientes del kirchnerismo. Porque a mí me parece que la significación de este acontecimiento que llevó a que miles de personas se movilizaran en torno al foro y otras decenas o centenares de miles lo siguieran por televisión o por internet, me parece que está diciendo que en la Argentina de hoy hay un interés por el debate que podríamos llamar teórico-político. Es decir, cuando nosotros decimos esto se pudo hacer en la Argentina, porque la Argentina está reclamando esta discusión, porque la gente que recibe miles de invitaciones, como algunos de los intelectuales tan reconocidos que vinieron, bueno, seguramente también piensa dónde va a ir, con qué efecto va a tener su intervención en el medio donde va a realizarse. Y la Argentina hoy está mostrando en el mundo que es posible, como aquí se dijo, recuperar la política como herramienta de transformación, que es posible enfrentar el neoliberalismo, que es posible pensar otros modelos y otras políticas. Y entonces la Argentina estaba, y sigue reclamando, porque evidentemente el foro no agota esa necesidad, pero es una contribución mariosísima, estaba reclamando una elaboración teórica que estuviera acorde con ese proceso político. ¿Qué quiere decir esto? No es un lujo, que nosotros tenemos un proceso político de transformación y al mismo tiempo tenemos un grupo de intelectuales que discute, que convoca a sus similares del mundo. No, es una necesidad política. Seguir avanzando en este proceso supone, como todos sabemos, una gran firmeza política, como está desarrollando la Presidenta de la Nación desde su lugar, supone una gran capacidad de movilización y de lucha de todos los militantes, pero supone también profundizar las discusiones para develar cuáles son los caminos más acertados en un proceso que tiene necesariamente mucho de ensayo y error. Porque nosotros sabemos que las certezas quedaron allá atrás en la historia, que hubo momentos en que nos sentimos absolutamente huérfanos, que no sabíamos en qué fuentes teóricas, en qué tradiciones volver a abrevar para poder recuperar la política. No es casual que el neoliberalismo haya dominado en el mundo junto en el periodo en que se derrumbaron los socialismos reales y que se afirmó como una verdad indiscutible la crisis del pensamiento de izquierda. Entonces, de a poco, han ido resurgiendo en todas partes elaboraciones teóricas que vuelven a mostrar la posibilidad, que intentan mostrar la posibilidad de retomar propuestas de transformación de la sociedad. Y esas elaboraciones teóricas se pueden hacer y se hacen necesarias, como decía antes, porque la lucha de los pueblos no se detuvo y porque hubo, digamos, procesos políticos originales, como fue el nuestro, que haciendo una síntesis entre la tradición popular argentina y muchas otras vertientes, y con una también coexistencia de las formas tradicionales de la política y una gran originalidad que caracteriza este proceso, entonces se dio esa situación en que nosotros decimos el foro se pudo hacer en la Argentina no sólo porque era interesante para quienes eran invitados a venir a la Argentina, sino que la Argentina estaba necesitando este foro porque la Argentina está necesitando profundizar el debate respecto a los caminos de nuestro país y de América Latina. Y esto tiene que ver, y me parece que es como un homenaje que nos hacemos nosotros mismos a carta abierta, con reivindicar la relación del intelectual y la política. Nosotros nos formamos, la mayoría creo, incluso los que después pasamos por el peronismo, nos formamos en la tradición de izquierda. La tradición de izquierda es una tradición donde no se puede pensar la política sin el pensamiento y el trabajo intelectual. Ustedes recuerdan que los primeros socialistas imprimían obras tan complejas como el capital para que las hicieran los trabajadores. ¿No es cierto? Marx, da vergüenza decirlo, pero para seguir con el argumento, Marx, Lenin, Trotsky, Gramsci, eran grandes intelectuales. En un movimiento que no es que simplemente cortejara a los intelectuales, sino que reconocía que las ideas jugaban un rol fundamental. Entonces los que pensaban mejor, si además eran firmes y consecuentes en la acción, necesariamente tenían que ser los dirigentes. Esa idea se fue perdiendo en el mundo. En parte, en buena parte, por la crisis del pensamiento de izquierda, lo que se ha llamado la crisis del marxismo. También porque de pronto, en relación con esto, aparecieron cuestionados el mismo rol del intelectual. Esta crítica, seguramente ustedes conocen, la crítica que Foucault le hace a Sartre, diciendo que no creía que hubiera un intelectual total, o que pudiera haberlo, que no podía ser que una persona pudiera opinar sobre todo, que era necesario desarrollar lo que él no llamó, pero después otros llamaron el intelectual específico. El intelectual que se ocupa, por ejemplo, del problema de las prisiones, como se ocupaba Foucault. Y entonces no opinaba sobre otras cosas. Este debate, de alguna manera, todavía sigue. Pero, aclaremos que el intelectual específico, como la tía Foucault, era un tipo que escribía un texto importantísimo, como Vigilar y Castigar, y después militaba en un grupo de trabajo sobre las prisiones. O sea, no eran los especialistas que nos inventó la academia y la televisión argentina en los años 90. ¿No es cierto? Entonces, de cualquier manera, la idea clásica de la relación entre el político revolucionario, el político de izquierda y el intelectual, quedó cuestionada. También es una discusión que tenemos que retomar y que tenemos que reconstruir ese perfil. Pero lo que queda claro, de cualquier manera, que un proceso político que quiera avanzar necesita mucha política, pero necesita también mucha teoría. Y lo muestra la historia del peronismo, el más populista de los movimientos populistas, si se quiere. Un movimiento que en principio no se caracterizó por jerarquizar especialmente el trabajo intelectual. Un movimiento que desarrolló desde el gobierno en la primera presidencia una política importantísima en relación con la cultura popular. Pero que como se quejaba amargamente Leopoldo Manichar, que no necesito decirles a ustedes que era furibundamente peronista, decía que todo lo que tenía que ver con los libros, con lo que podríamos llamar la cultura aletrada, había quedado en manos de la oposición porque el peronismo no le importaba demasiado eso. Sin embargo, cuando el peronismo de la resistencia, desalojado del gobierno, desarrolla una propuesta cada vez más radicalizada para volver a pelear por el poder y para sentar las bases de una transformación más profunda en la sociedad, ¿quién es el más recordado, el más valorado de los dirigentes del peronismo en esa etapa? Un gran escritor, un extraordinario pensador que era John William Cook, porque en el momento que el peronismo necesitó buscar nuevos caminos para subsistir, necesitó recurrir a la profundización del debate y al trabajo intelectual. Entonces, esto a nosotros nos tiene que hacer pensar. Se pudo hacer el foro en la Argentina. Qué contribución importante para este desarrollo de la teoría de la transformación social en América Latina que hoy estamos balanceando. Pero nosotros, cuando digo nosotros, digo el kirchnerismo, no carta abierta. Nosotros somos plenamente conscientes de la importancia que tiene que tener la discusión de las ideas dentro de la militancia política. Me parece importante dejar planteada esta pregunta, porque yo creo que esos miles de jóvenes que fueron a escuchar a estos pensadores observantes que demostraron su interés haciendo colas y, bueno, de mil maneras, están también pensando cómo esto lo llevamos a nuestros lugares de militancia, cómo construimos esta gran fuerza política del kirchnerismo, por supuesto, con compromiso social, con solidaridad militante, con construcción organizativa, pero también con debate de ideas, también participando todos en la construcción del proyecto político. Y eso me parece que es un aporte que con el tiempo vamos a ver la significación que este foro tuvo. Porque yo creo que, así como decimos siempre, que los pueblos que conocen las transformaciones, después es muy difícil que renuncien a ellas, yo podría decirle, aunque esto parezca una actitud tal vez demasiado intelectual, que los militantes políticos que descubren la atracción, la profundidad, que se sienten convocados por el debate de las ideas, difícilmente tal vez también vayan a renunciar el día de mañana a ellos. En este camino de tratar de aprender y de repensar las cosas a partir de lo que se dijo en el foro, yo también voy a citar la intervención de Álvaro García Dinera. Esto es casi obligado porque además de ser un teórico muy notable, García Dinera es un gran expositor y es un gran sintetizador. Entonces, todos salimos con el pensamiento de García Dinera que a lo mejor, o seguramente dijo cosas originales y propias, pero también sintetizó cosas que estaban en el discurso general. y quiero recibirme a dos cuestiones en particular. La primera tiene que ver con esta relación entre el Estado y la sociedad, entre el poder y la autonomía de los movimientos sociales. Ustedes saben que ese fue el gran debate del 2001 en la Argentina. Pero ese debate del 2001 en la Argentina se planteó muchas veces desde una postura, lo dijo Kicillof el otro día, desde una postura muy defensiva. Y la expresión máxima de este autonomismo defensivo era la renuncia a tomar el poder. Ustedes recuerdan que uno de los libros que más circuló en esos años, el libro John Holloway, decía, si no recuerdo mal, cambiar el mundo sin tomar el poder. Nadie explicó cómo se puede hacer eso, pero ese era el título del libro. Y en ese momento, ¿por qué todos, hasta los que desconfiábamos del mismo título, leímos con avidez ese trabajo? O el trabajo de Tony Negri con Hart, o el libro de Virno, que decía que la categoría era la multitud y que el sujeto o pueblo no tenía sentido replanteárselo, decía también Tony Negri, porque eso era autoritario. Porque la política estaba en una crisis profunda y había demostrado, además, su ineficacia como instrumento para cambiar las cosas en la frustración de las expectativas que se habían generado después, al comienzo de la democracia en 1983. En ese momento, estos pensamientos automistas tuvieron una adhesión que perderían rápidamente después cuando surgen los gobiernos progresistas en América Latina. Es lo que pasó también con el foro de Puerto Alegre. ¿Quiénes de nosotros no fuimos o quisimos ir al foro de Puerto Alegre en los primeros años del siglo XXI? Donde se condensaban todas las inquietudes de los movimientos sociales, todos los pensamientos transformadores. Sin embargo, el foro de Puerto Alegre no pudo sobrevivir a esta nueva realidad latinoamericana, donde ya no se trataba de ver a los Estados como instrumentos de dominación solamente, sino que se trataba de ver también cómo podíamos amigarnos de algún modo con el Estado para poder utilizarlo como herramienta para la transformación. Y ahí surgió el kirchnerismo. Un hijo del 2001, pero un hijo que seguramente sus padres no lo reconocerían, porque el kirchnerismo no surgió con la concepción del autonomismo, de las asambleas populares, de la reivindicación de los movimientos sociales en contra del poder, sino surgió dentro del partido justicialista. En esto tal vez redique la mayor originalidad del kirchnerismo, que surge dentro del continente más viejo de la política argentina, o uno de los más viejos, el radicalismo no es más, pero voy a decir uno de los tradicionales, pero al mismo tiempo surge con una propuesta absolutamente novedosa y audaz. Entonces, hoy, ya no reivindicamos aquellos pensamientos autonomistas, porque hemos descubierto que es imposible llevar adelante una transformación sin plantearnos el problema del poder. Pero al mismo tiempo haríamos mal, dice García Linera, si dejáramos de pensar en la autonomía de los movimientos sociales. En primer lugar, porque el Estado, y ahí ya no sé si habla García Linera o yo modestamente me torno unas cosas, porque el Estado tenemos que aprender a verlo de dos maneras. Un Estado con dos caras. El Estado es en sí, naturalmente, para eso fue construido, es un instrumento de dominación social. Y no ha cambiado. Cuando vemos cómo actúa la policía de la provincia de Buenos Aires en los barrios pobres, cuando vemos lo que son las cárceles en este país, cuando vemos cuántos sectores de la burocracia estatal siguen aún manejándose con las mismas rutinas burocráticas, con el mismo rechazo a la participación de la gente, al interés de los consumidores, de los usuarios, seguimos viendo a ese Estado necesariamente como un Estado ajeno, como enemigo. Pero cuando vemos que desde el Estado se ha impulsado todas las transformaciones que se han realizado en estos años vemos que hay otra cara del Estado. Que como decía Tatiana, no sé si en el foro o en algo que escribió antes del foro, ya es el Estado no, simplemente que controla y que reconoce los derechos asignados por la Constitución o por las leyes. Es un Estado creador de nuevos derechos. Es un Estado que tiene que ver con la formidable expansión de derechos que hubo en la Argentina. Entonces decía García Linera, fortalecer al Estado, pero fortalecerlo desde esta perspectiva democrática, transformadora, es también fortalecer la organización de los movimientos sociales y también la autonomía de los movimientos sociales. Entonces, en esta compleja dialéctica, digamos, entre poder y movimiento social, entre Estado y sociedad, se está gestando la posibilidad de una transformación más profunda en la Argentina. Porque cuando nosotros decimos hay que profundizar esto en una segunda etapa, algunas cosas están claras, es simplemente avanzar más en el terreno que tantas veces hemos definido y en el que ya se ha avanzado mucho. pero también profundizar quiere decir atreverse a plantear nuevos problemas. Por eso es importante como decía Guillermo lo de la reforma constitucional. Porque teniendo que diseñar frente al viejo orden liberal del 53 que en lo esencial mantuvo la constitución reformada en el 94 teniendo que diseñar una nueva idea de sociedad, una nueva estructura institucional, nosotros vamos, eso nos va a ayudar a profundizar y a coerentizar nuestra propuesta. Y entonces este debate que nos instala García Linera tiene una significación muy grande porque lo hace alguien que está en el gobierno. Porque cuando nosotros escuchamos en la Argentina alguien que se para desde el lado de los movimientos sociales o de la autonomía frente al Estado a lo mejor desconfiamos porque decimos este es antiquisnerista, este discurso es muy lindo pero en realidad porque quieren de alguna manera quitarle méritos a la gestión del gobierno y yo creo que ahora tenemos que empezar a ver que la posibilidad de fortalecer este proceso político del kirchnerismo pasa también por ampliar el rol de los movimientos sociales, por ampliar la organización popular y por ampliar la participación popular y me parece que este es uno de los desafíos más grandes para el segundo periodo del kirchnerismo que no sé si ustedes están enterados pero va a empezar el 11 de diciembre del 2020 había tentado de seguir hablando de muchas otras cosas que motivó el foro pero antes de terminar quiero recordar algo que seguramente todos hemos leído con preocupación sobre lo que hemos reflexionado en estas últimas semanas se están sucediendo algunos fallos preocupantes en el área de los derechos humanos y aquí nosotros yo no quiero asustar a nadie pero tenemos la obligación de ser los primeros en darnos cuenta y enfrentar la luz roja yo creo que ya hoy puede decirse que existe una tendencia a tratar de limitar el procesamiento de los cómplices civiles de la dictadura no podemos tomarlo simplemente con las particularidades de cada caso judicial porque es cierto cada caso judicial es distinto a otro a veces es difícil sacar una conclusión general pero aquí es evidente en Bahía Blanca durante meses todos los que estuvimos allí se nos decía tenemos el temor de que lo cambien al juez que está a cargo de la causa de Mazot porque las presiones son muchísimas y efectivamente cambió ese juez se nombró a otro y ese juez dictó la absolución de Mazot en el juicio por responsabilidad en el secuestro de delegados de su propia empresa la nueva provincia el caso de la que parecía tan evidente que era difícil imaginarse un fallo absolutorio incluso yo personalmente llegué a creer que la estrategia iba a ser alargarlo porque era porque si había sentencia no había forma de no condenarlo porque existía una prueba incontrovertible acerca de que la empresa le había entregado vehículos a las fuerzas de represión bueno el cinismo de algunos magistrados supera todo lo imaginable porque no negaron que eso hubiera ocurrido no dijeron que eso no estaba probado pero dijeron y si les entregan vehículos ¿acaso eso basta para probar que ellos sabían que los vehículos iban a ser usados en la represión? bueno es un argumento ya que ofende simplemente a la gente que lo escucha pero hubo otro caso también que fue el de papel prensa donde por fin apareció un fiscal que se animó a pedir el procesamiento de los directivos de Clarín y La Nación y en menos de 24 horas fue anulado fue revocado o fue rechazado mejor dicho el pedido de procesamiento por parte del fiscal y como acá me acotan hay otro caso que es el de Malvinas que ya no tiene tanto que ver o no tiene que ver con los cómplices civiles pero también demuestra una voluntad de limitar los procesamientos por los delitos de lesa humanidad y esto es doblemente grave porque lo hizo la Corte Suprema y la Corte Suprema había planteado en un acto muy importante en el que todos no muchos asistimos planteó que la política de derechos humanos era una política de Estado y que los delitos de lesa humanidad tenían que preservarse su juzgamiento más allá de cualquier cambio político es cierto que la Corte no hizo un fallo sobre el fondo de la cuestión pero de alguna manera dejó cerrado el camino para que pueda avanzar el procesamiento de los militares responsables de delitos contra los derechos humanos en Malvinas como todo esto tiene que ver con el cambio de gobierno yo creo que hay que empezar con fuerza y no hay mejor momento que el 24 de marzo para recordar que el golpe no lo inventaron los militares para recordar que Martínez Dios y su grupo de empresarios amigos empezó a reunirse a planificar el proyecto del golpe mucho antes de que el conjunto o la mayoría de los generales decidieran aceptar la propuesta del golpe ayer en un acto que se hizo en la Universidad de San Martín en relación en una mesa donde se discutía la política de la dictadura y los grupos la influencia de los grandes grupos económicos uno de los autores de un trabajo sobre la dictadura del capital financiero que era del grupo de la Comisión de Valores planteó está en el libro por otra parte que de las hartas que se habían encontrado de las reuniones entre los militares y los sectores económicos más representativos aparecía claramente que el programa de la dictadura lo dictaban estos sectores civiles es cierto que a veces los militares reaccionaron frente a algunas cosas que pensaban que les podían complicar su tarea represiva por ejemplo cuando el salario real cayó casi al 40% en el primer año alguno habrá dicho bueno así no podemos porque la verdad que si seguimos por este camino se van a hacer subversivos todos después cuando Martín Adiós planteó las privatizaciones también hubo en algún sector de alguna fuerza algunos que se habían encariñado con la empresa que estaban manejando ya la tenían dentro del presupuesto de la fuerza dijeron no pensemos dos veces si hay que privatizar hasta algún trasnochado se acordó de algún viejo discurso nacionalista para ver si podía evitar la privatización pero esto son anécdotas lo importante es que fueron los grandes grupos económicos el poder económico de la Argentina el elemento central en la planificación del golpe y también tuvieron una participación activísima en el diseño de la represión porque los compañeros que fueron levantados de las fábricas en la misma noche del 24 de marzo en la gran mayoría de los casos fueron las direcciones de las empresas los que dieron los datos de quien habían levantado entonces acá hemos avanzado con mucha fuerza en una primera etapa que es la de enjuiciar a los represores no podemos vacilar en la segunda que es avanzar con los grandes responsables intelectuales y en algunos casos hasta materiales de la dictadura que son los sectores civiles que fueron sus cómplices me parece que insisto que el 24 de marzo es un momento oportuno para volverlo a la escuela muchas gracias